¡Aplausos! Y estamos aquí por el arco, estamos aquí, ojo, voy a advertir algo, no son ratones, son osos, y no, no se pueden comer. Alguien me ha preguntado, ¿esto es clavado a los osos de gominola que te doy a mi niña? Y yo, este no, este no, además corres el riesgo de acabar con un dentista, si le tiras un bocado a la figura, por cierto, antes de nada. Vamos a tener la presentación dividida en dos, dos trozos. La primera parte va a ser esta, pero la segunda, necesitamos que el sol caiga un pelín, porque se va a descubrir una figura que el artista ha hecho expresamente para la exposición, y para este momento, esta presentación es mi inauguración. He dicho el artista, si digo que sus elucubraciones, sus invenciones, las vemos en la tele, en el programa de Broncano, en el sofá en el que se sientan los invitados, es de este artista. También hemos visto en otros programas de televisión, de Bustamante, no, Bustamante la novia está por ahí, por cierto, de buena fuente. Y su arte es multidisciplinar, esto es, chicha y limonada. De hecho lo cual, quiero por favor un aplauso para el artista, el hombre del momento aquí en Portobanus, y nos invitamos hoy para Jogis Arne. Es Patriz Telezano de la Montera Bustamante. Yo, ¿tú vivías cerca de la Bingo? Sí, por eso, es que me doy pelasilla. Gracias a todos por venir, por estar esta tarde aquí con todos, en esta inauguración de, bueno, exposición, que como sabéis, comenzamos ya el año pasado con Arne 15. Este año ya lo comenzamos con Leiko Ikemura, la artista japonesa, y lo vas a cerrar tú, Jogis Arne. Y como bien ha dicho Salas, pues bueno, vas a llegar a 2023, 15 de enero. 15 de enero. Y bueno, todo suma a las actividades, pues bueno, que viene desarrollando Portobanus, dedicadas al ocio, a la cultura, al arte, a la familia sobre todo, que es donde nos queremos dirigir, y al deporte. Y bueno, pues hemos hecho acciones, tanto de yoga, como ahora, hace poco, el concurso de elegancia de la mano de Magna Cards. Y ahora en septiembre, bueno, pues tenemos un evento muy bonito con Solgen Cup, el 1G Arturo, que se desarrollará aquí en el dique, y que bueno, va a traer sorpresas muy bonitas. Y sobre tu obra, bueno, o sobre ti, pues un artista multidisciplinar, artista callejero, urbano, moderno, y ya el resto te lo dejo a ti. Tú ya nos cuentas qué significan los osos, porque tiene un significado muy Portobanus, que es ser positivo frente a los problemas. Así que, bueno, pues... Me ha puesto David el osito en el 7. David, es la pregunta obvia, ¿eh? Tampoco esto no es de CNN, ni más o menos. ¿De dónde surge la idea y la inspiración de esta exposición? Bueno, más que la exposición, del oso, vamos a hablar, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que todo artista que vende obra a nivel internacional tiene que tener su escultura principal. Y, bueno, pues me hacía gracia el tema de crear un oso especial y personalizable. Van a cambiar de colores, incluso los vamos a hacer de este tamaño en cristal, ¿no? Bueno, el tema del oso, lo que quisimos, lo que quise inspirarme es un poco en lo que yo me he ido encontrando, a lo mejor para, yo creo, digamos, en la vida de un artista para poder vender a nivel internacional, es un trabajo que es muy grande, aunque se pueda ver en las redes sociales, o un poco, pues, la vida de un artista que se ve la gente, que se cree que es todo, es muy fácil. Entonces, me inspiré en lo que es el oso, empezando por los pies, unos pies grandes, puestos en el suelo, donde creo que todo artista o profesional, pues, tiene que tener sus pies en el suelo. Y, sobre todo, pues, este cabezón tan grande, ¿no? Que es lo que más nos ha costado luego que se mantenga en pie. Pero lo hemos conseguido, y es de tener una cabeza amueblada para poder, pues, lo que comentábamos, ¿no? De hacer proyectos grandes en la vida. Y por eso decidí de hacer esta escultura. Van a venir más, no se pueden desgrar, pero van a venir más. Ahora vamos a empezar con estas. Y es lo que hemos comentado, son esculturas que son personalizables, son esculturas únicas. Yo todas mis piezas, la gente me conoce porque todas mis piezas son únicas y porque el cliente pague lo que quiera pagar, nunca se le va a hacer una réplica o una copia. Solo hay una de todas mis obras. Y más o menos, es eso. Yo he tomado nota de todo lo que has dicho, pero quiero que no nos olvidemos de la pregunta que te planteaba David. La conexión con Manus, con Puerto Manus, de los osos, ¿cuál sería? Bueno, la verdad que yo lo que he notado en el puerto es de que, pues, que ha habido un cambio, pues, eso, ¿no? He atrevido, digamos, hacia el buen rollo, la juventud, el arte, que es súper importante, al fin y al cabo, pues, que el puerto tenga un departamento de arte y que haga estas exposiciones. Entonces, creo que la modernización que está teniendo el puerto este año se puede ver más integrado, pues, en unas obras tan atrevidas, pues, como las mías, como la que vais a ver más tarde aquí. Entonces, creo que la sinergia, pues, es eso, ¿no? El buen rollo que transmiten las obras y la sinergia, digamos, del trabajo en equipo que hemos tenido durante todo este tiempo con Benjamin y con Molly, que les tengo que agradecer. Y, nada, hemos pasado unos días duros, pero lo hemos conseguido y los tenemos aquí, ya luciendo en el sol. Yo ahora le dejo a ser presentador, ahora me pongo en modo periodista, sin que se acopla. Por favor, autor, ¿por qué la churra al aire? Bueno, pues, para dar que hablar, al fin y al cabo, quien no me conozca, si quien vea mis esculturas o mi trabajo en las redes, en la web y demás, pues, verán que estoy un poco como zumbado, ¿no? Trabajo con mucho color, mucho flúor, y al fin y al cabo, pues, quería hacer una escultura que fuera como infantil, pero atrevida y que diera que hablar, ¿no? Entonces, pues, le puse churraloso, sin más. Sí, incluso me han dicho que se va a desgastar bastante poniéndolas aquí en el puerto, ¿no? No, veas, las tendremos que pintar, Jordi, de nuevo. De todas maneras, recuerdo, es una exposición auspiciada por Puerto Banús. No hay ninguna sex shop detrás, ni es para promocionar nada por el estilo, no. Y es una exposición pensada para toda la familia, ya lo habéis hecho. No, en serio, da gusto. O es que en los documentales de la 2 nos ponen un Tampax o un Dodotis a los osos que se ven, no. No, bueno, bromas aparte, no vamos a desvelar todavía la escultura que hay en nuestras espaldas. Vamos a esperar que la oscuridad ligeramente nos cubra con su manto. Bien, ¿no? Que haya un poquito más de oscuridad, por eso, les invito a tomar, a charlar, a disfrutar del arte de este hombre. Te has que, por cierto, has invadido Puerto Banús, literalmente. ¿Sabes? Yo en Puerto Banús voy a meter, no a Paco Martínez Soria, a las películas de los 70, ¿no? No, lo ibas a llenar de chorros, de un chorreo de osos. Me ha traicionado esos conceptos de la chorro al aire. Esta escultura la mayoría de gente va a flipar, porque llevo como cuatro meses trabajando, pintándola. Además, yo tengo un atelier muy grande, pero esa cabeza no me cabía por la puerta del atelier. Entonces, he tenido que pintar el oso en medio de la galería, donde tengo mis obras expuestas. Entonces, era un trabajo de pintar y limpiar, pintar y limpiar, que ha sido bastante tedioso. Y la verdad que nos hemos pegado un curro, sobre todo la madre de Jordi, que ha estado limpiando la galería un montón de veces. Después, cuando oscurezca un poquito antes, yo subiré de nuevo, os recordaré que se va a descubrir la escultura. Una escultura muy especial que tú has hecho para lo que sea. Te lo he jurado. La verdad que creo que cuando veáis esta escultura, la mayoría de gente va a flipar, porque llevo como cuatro meses trabajando, pintándola. Además, yo tengo un atelier muy grande, pero esa cabeza no me cabía por la puerta del atelier. Entonces, he tenido que pintar el oso en medio de la galería, donde tengo mis obras expuestas. Entonces, era un trabajo de pintar y limpiar, pintar y limpiar, que ha sido bastante tedioso. Y la verdad que nos hemos pegado un curro, sobre todo la madre de Jordi, que ha estado limpiando la galería un montón de veces. Y nada, la verdad que sí. Pues, Jogis Art, David, gracias por estar aquí. Volveremos en un momento. Sí que es verdad que tenemos una amiga que es muy loca, que es la inversora también del evento, que ha venido especial de Dubai hacia Marbella. Y por favor, Cristina, queríamos darle un ramo. A ver, además, Cristina, te viene a juego con el... Por favor, te viene a juego con el vestido. ¿Qué te parece? Cuéntame... ¿La puedo entrevistar un poco yo, no? Venga, va. Ahora la voy a entrevistar yo. ¿Qué te parece? Pues mira, tengo que decir que estoy muy emocionada este día. Yo hasta el martes no tenía pensamiento de estar en Marbella. Además, mi hermana cumplió el sábado y yo estaba rota y yo. Pero por un lado, el corazón me decía... Cuando conocí a Jordi, me contó el proyecto del oso. Me dice, estoy aquí en Dubai buscando inversión. ¿Tú qué llevas aquí un tiempo? A ver, ¿qué me dices? ¿Cómo crees que la gente aquí reaccionaría a esto? Digo, perdona, perdona, ¿qué me has dicho? ¿Buscas inversión? Digo, no te mueves de aquí. O sea, yo vi el folleto, vi el potencial que tenía eso y vi su emoción por lo que hace, su pasión por su trabajo, en lo cual me sentía muy reconocida y me reflejaba mucho en él. Y dije, tú y yo, tenemos que hacer esto juntos. En fin, la verdad que nosotros en octubre ahora abrimos Dubai también, gracias a ellos. Vamos a abrir muy cerquita a donde está su oficina y vamos a montar galería también en Dubai. Entonces, vamos a poner Dubai lleno de color también, yo guisar. Y de churritas. Y de churritas, que por cierto, las primeras... No, pero ahí hay que taparlas. Las primeras que ya se han vendido allí las han comprado con churritas. Ah, ¿sí? Exacto. Así que nada, Cristina, muchísimas gracias por venir de Dubai aquí. Gracias. Cristina, desde luego, enhorabuena y gracias. Muchas gracias. Sobre todo, el efecto corporativo. Ella va de verde, el bolso va de rosa. ¿Cómo va él? ¿Has visto? Y los zapatos. Bueno, los zapatos también. Aquí hay gente muy lista, muy preparada. Lo he dicho, gracias. Tomamos una copita, esperamos que oscurezca un poquito. Y cuando ya la luz no lo permite... Es que han preparado la buena gente que monta todo esto. Prosigue la segunda parte de este encuentro. La misma alineación. Aquí tenemos al equipo. ¿Qué tal? ¿Quién va a ganar hoy? Yo. Gana él. Está cantado, está cantado. Bueno, la luz ha bajado ligeramente y llega el momento de desvelar un misterio, un secreto. Lo que has preparado y has hecho expresamente para esta noche y en Puerto Vamos. Venga. Por ello, ¿haces tú mismo los honores? ¿Tiras de la cuerdecita o esperamos a...? No, no, vamos a tirar de esto, pero Cristina, ¿me ayudas a destapar la manta, porfa? Sí, es que es muy grande. Espérate que está... Poneros de los lados. A de tres, chicos. ¿A mi brazo? Ya. ¡Vamos acá! Aplausos. 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 Aplausos.